¿En una horita? Ok, ok. ¿Y te gustaría salir a comer? ¡Uy! Sí, estaría súper bien. Aparte tengo un chorro de hambre porque aquí no me dejan agarrar comida. ¡Vamos, vamos! ¡Pavis! ¿Qué? ¿Son esos besos? ¡Ya, Juancho! Ok, Google, por favor, llamar a Pamis. ¡Hola, Pavis! ¿Cómo estás? ¡Hola, dólar! Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Acá qué andas haciendo tú? Pues, aunque no lo creas, estoy trabajando el día de hoy. ¿Cómo que estás trabajando ahora? ¡Sí! Lo que pasa que me quiero comprar más cosas para mi casa, entonces vine a pedir trabajo aquí a la dulcería, panadería, juguetería. Y sí me vieron, nada más por el día de hoy. ¡Ay, yo te iba a ir a buscar a tu casa! ¿Será que puedo ir a verte? Pues, si quieres, dame un rato y sirve que pruebas el pastel que hice. ¡Ándale, corre, ven! Pues, en un rato ya estoy acá. En un rato... ¡Ah! ¡Hola, dale! ¡Hola, Pamis! ¡Qué más rápida! ¡Más rápida que una bala! ¡Oye, mira el pastel que hice! ¿Lo quieres probar? A ver... Mira, es de chocolate con chocolate blanco, chocolate... chocolate y chocolate de tres leches. ¡Ay, está delicioso, Pamis! ¡Sí, está rico! ¡Sí, sabes hacer pasteles! Pues, es la primera vez que hago a partir, ¿a ven? Fíjate, este es el área de juguetes. ¡Si quieres, puedes agarrar uno! ¡Ay, yo otra vez voy a llevarme otro Pikachu! ¡Otro! ¡Sí, sí! Quiero hacer una colección. Aparte, Juancho, se había robado muchos, ¿te acuerdas? ¡Sí, sí, sí! ¡Maldito ese! ¡Debería! ¡Pero deberías de robárselos! Porque yo se los había llevado para los dos y se quiso llevar casi todos. Bueno, después le quito más. ¡Sí, entramos a su casa y se los robamos! Yo te ayudo si quieres. ¡Sí, Pamis! ¿A qué hora sales del trabajo? ¡Ay, pues se supone que a la... A ver, déjame checo, espera. A la... ¿Cómo en una hora? ¿En una horita? Ok, ok. ¿Y te gustaría salir a comer? ¡Uy! ¡Sí, estaría súper bien! Aparte, tengo un chorro de hambre porque aquí no me dejan agarrar comida. ¿O a dónde quieres ir? ¡Y está lloviendo, Dolar! ¡Ah, no sé! Pues sería ir a la pizzería o algo. Bueno, sí, sirve que ahí está techado. ¿Y no nos mojamos porque luego se nos cayó un trueno? Sí, 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 sí. Estaría perfecto. Bueno, pero entonces, ¿tú pasas por mí? ¡No, no, no! No, mejor mira. Yo de aquí me adelanto, me queda enfrente y te voy en la pizzería. ¿Qué te parece? Vale, vale. Nos vemos en la pizzería entonces. Bueno, pero espérate, antes de que te vayas, ten. Ay, ten. Un pollo. ¿Y por qué? ¿Y por qué un pollo? Si tú vendes acá pasteles y otras cosas. Pero este pollo lo tenía guardado. Llévatelo si quieres. Yo acá tengo otro. Ah, se lo voy a echar a Juancho para que coma. Ándale, sí. Como perro. Échéselo. Ok, ok. Chao, papi. ¡Adiós, Dolar! Nos vemos ahorita. Sí, bye. Una hora después. Voy a darme una buchita. Uh. Va a quedar bien para la cita con Pamis. Ojalá Juancho no me haya usado el baño. A ver, a ver, ¿cómo que? Qué listo para la cita. Yo creo que Pamis ya está lista. Voy a ir a ver. Ay, pero sigue lloviendo. Vamos a dejar esto aquí a Juancho para que se lo coma. Ese se come todo el más dragón. Corre, 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 corre. Vamos, vamos. ¡Pavis! Ay. ¿Qué? ¿Qué son esos besos? ¡Ya, Juancho! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que con Juancho? ¡Cuancho, ya! Va a llegar Dolar. ¿Pamis se está dando besos con Juancho? Pero, ¿qué importa que llegue Dolar? Que llegue y que se entere. ¿Qué? No, pero... Voy a subir. ¡Juancho! Bueno, va a pagar. ¡Ya, por favor! ¡Ya, por favor! Ay. Yo me estaba imaginando otra cosa. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Qué estás haciendo Dolar aquí? Yo tenía una cita con Pami. ¿Y tú qué haces acá? ¡Hola! ¿Qué? ¿Cata Lucia? Acabas de escuchar eso. Yo te estaba diciendo que ya te fueras y estabas comi, comi, beso y beso con Cata y no te ibas de aquí. Y yo aquí parecía maltercio viendo nada más cómo estaban ahí. Y yo quería que te fueras. Es que yo creí que ibas a empezar a tocar el violín, Pami. ¿Sí? Sí. El violín más pequeño del mundo. Pero no se preocupen. Bienvenido, madame y monsieur. ¿Pueden, por favor, tomar asiento? Oye, pero... Espérate. Cata, te traje un regalo. Un pollo, para que duermas con él en las noches. Me va a recordar siempre a Juancho, porque Juancho siempre hace... ¿Alguien puede te dar una polla, por favor? A ti te regalo esto, ten. Pero esto no es una polla mujer. Bueno. Te regalo un cerebro, porque es lo que te falta. ¡Imbécil! ¿Cómo que lo que me falta? Uy, hola, pero... Uy, no vino ningún mesero. ¿Cómo que no? Yo estoy de trabajo aquí, porque creen que estoy aquí. Juancho, ¿nos vas a servir? Yeah, yeah, yo le sirvo. Con la chef Cata anuncia. Mira, les voy a decir qué hay en la casa. Las especialidades son pizza. Juancho, espera, espera, Juancho. Ven, ven, ven. ¿Qué quieres? Dime de la... Antes de que me vayas a arruinar otra cita con Pamis, hazlo bien, por favor. Solo una... ¿Qué? ¡Ay! ¡Cata anuncia! ¿Qué le pasó? Se está prendiendo. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se preocupen, yo. Juancho, por favor, no me vayan a arruinar mi cita con Pamis. No se la vamos a arruinar, ve aquí. Oye, Dola, yo creo que tenemos que llevar mejor a Cata al doctor porque se ve un poco quemada. No, miren, la está cocinando bien. Oye, Dola, 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 súplame. Ya, ya, ya. Dola, Dola, ¿por qué hiciste eso? Mis oídos. ¿Qué cosa? ¿Lo hubieras dejado que se quemara? Ay, no, ay, no, ay, mi hermano. Ay, me tomo por las escaleras, Juancho. Ay, no, tú estás saliendo mal. Ay, ayuda. Ya, Pamis, ya, tranquila, levántate. Cata, ya nos trajo pizza, Cata. Está milagrosa. Está rica. ¿Quién te llega a preparar la pizza, Cata? ¿Yo? A ver, déjame la caliento tantito. A ver, a ver. ¡Ay, no puedo! Ya, ya lo estoy. ¡Qué rico! No, no me quemo, estoy bien. Mira, a ver, Dola. Yo acabo de quemarla. A ver. Oye, Pami, ¿no te estás quemando? ¡No! Yo creo que se... ¡Ay, ay, ay! ¡Cata, la casa se está quemando! ¡Cata, Cata! ¡Ay, maravilla! ¡Ya sé, ya sé! Ya sé, escúchame, escúchame. Lo que pasa es que Pami se está acostumbrado al fuego del infierno. Entonces, por eso no le quemó. ¡Ay! Oye, Dola. Mira, la verdad, creo que siempre van a ser fallidas nuestras citas y... Y pues, mejor me voy a mi casa. ¿Qué te parece si otro día nos vemos? Ay, Pami, si está bien. Juancho, siempre arruinas todo. Bueno. ¡Ya me voy, amigos! ¡Chao! ¡Se cuidan! ¡Gracias, Cata! ¡Estuvo bien rica la pizza! ¡Chao, Pami! ¡Que te vaya bien! ¡Y otra cosa! ¿Qué? ¡Cata! ¡Lávate bien la cara porque usted te estaba dando besos y parece que tiene rabia! ¡Ya me voy! ¡Vale, Pami! ¡Espera! ¡No te voy a que te vayas! ¡Ven! ¡Te voy a contarte una cosa! ¡Ven! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Acércate más! ¡Ay, asqueroso! ¡Ya me voy! ¡Pami, no te vayas! ¡Ya me voy! ¡Cómo me encanta arruinarle las citas! ¡Cata, Anuncia, lo hemos logrado! ¡Otra cita más arruinada! ¡Sí! ¡Trócalas! ¡Samos la pareja tóxica! ¡Victoria! ¡Vámonos! ¡Cuancho, me la vas a pagar algún día! ¡Nunca! ¡Lárgate! ¡Sí, sí! Muchachos, yo quiero que me ayuden, por favor. Déjenme en los comentarios cómo me puedo vengar de Juancho. Siempre, siempre me arruinan las citas, compadre. Ya van dos. ¡Ay! Bueno, ni modo. Hasta aquí el videíto de hoy. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!